El presidente del Estado, Evo Morales, anunció en la jornada de este miércoles que los primeros meses de la gestión 2019 compartirá Bolivia energía eléctrica con Argentina, ya que está en plena construcción los tendidos eléctricos. Finales, o los primeros meses del próximo año, compartirá energía con Argentina. Y ya está en plena construcción los tendidos eléctricos, para empezar con 100 megavatios de exportación. Y de acá, tres, cuatro años está previsto exportación de 1.000 megavatios argentinos. El primer mandatario señaló que en la primera instancia se prevé una venta de alrededor de 100 megavatios, para que entre cuatro o cinco años se prevé la comercialización de alrededor de 1.000 megavatios. Pero también conversamos bastante de este intercambio energético. Hay condiciones de trabajo para integrarnos. Seguramente los países nos necesitamos justamente para compartir. Brasil, algunos estados de Brasil nos están pidiendo que también seamos socios de algunas termoeléctricas en Brasil. Y YPRD sería socio, pero no es una empresa estatal, boliviana. Si no está prestando servicios en el exterior, puede ser socio de las termoeléctricas. Y es nuestra obligación como prevenir el tema energético para todos los sudamericanos. Según los datos del Ministerio de Energía, al mes de enero de la gestión 2018, el país en la actualidad tiene una demanda interna de 1.472 megavatios y una oferta superior a los 2.100 megavatios, lo que deja un excedente superior a los 600 megavatios de energía eléctrica. Gracias. Gracias.